Aún no soy lo que tú quieres, y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe, tú la vas a completar Y aunque yo, perfecto no soy, estoy Donde él quiere que esté, porque a pesar de mí Siempre tú estarás, y soy para ti No me soltarás, y aunque yo, perfecto no soy Estoy, donde él quiere que esté Hoy siempre hago lo que quiero, y aquí no puedo comprender La razón por qué prefiero, lo que no debo hacer Aún así me enamoré, aunque a veces me entropiece En tus brazos ya me rendiré, siempre estoy en tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de ti, siempre estarás, y yo soy para ti No me soltarás, y aunque yo, perfecto no soy Estoy, donde él quiere que esté Y a pesar de cómo he sido, siempre tú me has bendecido Y yo vivo convencido, que no hay nadie como tú Jesús, yo tomé mi cruz, fue para seguirte Para cantarte y decirte, gracias por lo que hiciste Aunque mis actos son de ingerirte, de mi lado no quiero decirte Entonces, me buscas y me voy, y me encuentras donde estoy Tengo tu gracia hoy, a pesar de cómo soy A pesar de mí, tú sigues conmigo Nunca me negas el amparo de tu abrigo Si caigo me levantas y yo prosigo Quisiera cumplir tu amor y no lo consigo Yo siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves te seguiré Tú sabes quién soy, cuando nadie me ve Sabes de mi corazón, más de lo que yo sé Lo sé, eres el estandarte En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase Y a pesar de mí, eh Siempre tú estarás Yo soy para ti, eh No me asaltarás Y aunque yo Perfecto como soy Estoy Donde él quiere crecer Yo no quiero que se apague Este fuego que hay en mi interior De mi corazón, ella Te la doy Porque tú, tú Eres mi aire Has cambiado, mírame Tengo tu mar y le De tu mano no me soltaré De tu mano no me soltaré De tu lado yo me quedaré Y de aquí no me iré Y de aquí no me iré Y a pesar de la falla Tu amor no se calla El tiempo establece mi jaya Y si me subo al fin Y no doy la talla Vamos a quitar la toalla Tú viste en mí Lo que no veo Me hiciste free Cuando ero en feo Eres el sol Donde bronceo Mi alma y la paz te poseo Y tú viste en mí Lo que no veo Me hiciste free Cuando ero en feo Eres el sol Donde bronceo Mi alma y la paz te poseo Y tú viste en mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él tiene que ser Y yo mar Mi corazón Yo no le pido nada al mundo Mi corazón no cabe Tengo otro gusto más rotundo Y solo Dios lo sabe Mi noche y mi brata Mi ropa al cielo Pero me van a cambiar en mí Que no es lo que da Pero no te hago Sin eso Siendo por eso Me quité Y cambié mi perfil Al acabo bloqueé Pero no lo voy a seguir Me quité Y cambié mi perfil Al acabo bloqueé Pero no lo voy a seguir Me quité Y ya vi 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 Imagínate un pozo Pelagroso Y dicho pozo Dentro de un calabozo De allí Y ya vi Y ya vi Y ya vi Y ya vi En el corazón de mi alegría Tengo coso poderoso con eterna batería Cosas que el mundo nunca me daría Y ya vi Y ya vi Y como no me lo tiendo me lo puedes quitar Y como no me lo tiendo me lo puedes quitar Y como no me lo tiendo me lo puedes quitar Y como no me lo tiendo me lo puedes quitar Al menos te bloqueé, no lo voy a seguir Me quité, quítame a mi perfil Al menos te bloqueé, no lo voy a seguir Me quité, ya que iba a vivir Me quité, ya que el camino diles Why, why, why Hasta nunca diles Definitivo, ahora sí me siento vivo Lo negativo no será atractivo ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivos A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue que come solo piezas No hay propuesta en el mundo que suene cool Solo con Dios y mi familia me siento full Me, 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 me guité El pasado se quedó en un DVD Para ya no volveré Me, 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 me quité Lo ponado de la cabeza a los pies Esto sigue en vida Lo quitaré Esto sigue en vida Lo diviné Esto sigue en vida Lo quitaré Ven, ven Yo me quité Ni Gucci, ni Prada, ni Rolfo, Balenciano Me van a cambiar el mood Que no es lo que da aquí ni no estoy llegando Sin eso me siento mucho por eso Me quité Y cambié mi perfil Al pasado bloqueé No lo voy a seguir Requité Y también mi perfil Al dejarlo bloque No lo voy a seguir Y me quité Y en mi vida me quité Y en mi vida ya va a ser Y el camino dice Bye, bye, bye Hasta nunca dice Bye, bye, bye Hasta nunca Producciones Ava Music Producciones Ava Music A veces te pido con ganas de no amanecer Y seguí durmiendo Y es que lo siento A veces me muero por decirle adiós El sueño que A mí me pone de buenas De cariño De cariño De cariño Hay un cariño Hay un cariño muy en mi interior Que a mí me pone de buenas Que me pone de buenas cuando mi cuenta es en cero Ese amor que me pone de buenas Ese amor que en mi corazón siempre resona Y no me pone de buenas Música Y no me cambia de buenas Porque tu amor a mí me pone de buenas Música Música Producciones Ava Music Reducciones Ava Music Tú te vas a querer arrepentir si la trompeta suena Cuando en medio del atraco suenan las sirenas Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena Me golpuca de Jesús que rompe tu cadena Y pa'o me rompió la cadena Me rompió la cadena Me golpuca de Jesús que rompe la cadena Me rompió la cadena Me rompió la cadena Me golpuca de Jesús que rompió la cadena Ya no necesito buco Tampoco de cigarrillo Porque Jesús me cambió y Eso fue así de sencillo Ahora que él me hizo luz Y nada paga mi brillo Estoy machucando este luz Sin necesidad de martillo Activo 24-7 siempre positivo Hay revelación en las barras Describo que Jesús no murió Te aseguro esta pib Sentado a la diestra del padre Ahora mismo escuchando esta barra Me dijo que el tema va bien Pero que faltó una guitarra y ¡pam! Cuando yo estaba perdido Él vino y me rescató En el lodo estaba hundido Y nueva vida al medio Sin fuerza y sin esperanzas Mis cadenas rompió También lo puede hacer contigo, bro Créete, lo que cuando estaba perdido Él vino y me rescató En el lodo estaba hundido Y nueva vida al medio Sin fuerza y sin esperanzas Mis cadenas rompió Por eso lo alado yo Solo pan amigo y yo seguí me coronando 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 principals P loving Con los pan amigos y yo seguimos coronando En el barrio Nos conocen como los cristianos Le vivre con abuelo Han and couldn't Estamos viviendo Sabemos y despatar izando Es fácil y difícil Pa llegarme A todos dejan de hacer Lo que dan Diar Para mi presumo Hago Hago Bye uli Kon Hago �� Son A Y a Dios le damos toda la gloria, toda la gloria No soy yo solo, aquí somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Todos seguimos coronando Nosotros vamos por el mundo ganando Completamente va jugando Sin alcohol ni lo vamos brillando Porque llega arriba en el banco Y ese ya murió Entiérrenlo, pues ella no soy yo Entiérrenlo, el viejo falleció Entiérrenlo, el Cristo me cambió Así que el hombre viejo entiérrenlo Y ese ya murió Entiérrenlo, pues ella no soy yo Entiérrenlo, el viejo falleció Entiérrenlo, el Cristo me cambió Así que el hombre viejo entiérrenlo Voy a hablar claro si no lo sabía Dios hizo su parte, yo hice la mía Te digo de tu corazón que yo lo intentaba pero no quería El hombre viejo bien me caía La pasaba en los cultos los días Pero ya lo que yo no decía es que existía pero no vivía Y es que era un mentiroso y para resumir lo hecho Con la palabra tuve que darle por el pecho Y aunque murió quiere resucitarla cada rato De ese mundo en blan blan y ese chelata remato Lo único viejo que quiero en mi vida sin duda es la senda antigua No te hablo de ropa o de juicio, mucho menos de cosas ambiguas No me entiendes, averigua cuando el espíritu se activa Yo no soy Simón el que pesca, soy Pedro de la Primitiva Yo te amo por la paz que tú me das De tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente Y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te quiero reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Si el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas con suelo Y no cambia, siempre eres igual Es necesario que yo te dense a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario que yo te dense a diario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo No se los diga ya Que soy un hombre nuevo Oh, 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 oh Que soy un hombre nuevo Ando de aquí para allá, para acá Que soy un hombre nuevo Rechacé la rumba La razón por la que todos me zumban El placer es amigo de la tumba Hay que ser honesto Todo está el camino perfecto Pero siempre te harán los correctos Dale, dale, eran dos o tres Los conté Tenía un par de panas y ahora ninguno se ve Que por falta de tiempo es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Pero vamos pa' la playa Te he hecho un par de toallas Con el cielo de arena Y sin medalla Ustedes saben cómo soy Y entonces Pa' qué preguntan Si me conocen Aquí no hay vida Sosio después de las voces Pa' qué preguntan Que todo el juego Dios se los sigue Ya que soy un hombre nuevo Oh, 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 oh Que soy un hombre nuevo Ando de aquí para allá, para acá Que soy un hombre nuevo Vamos a anunciar En cada esquina Que llegó la luz Llegó la medicina Tres La receta que no contamina Con un extra shop De cristobicina Dos Cien por ciento libre de falacia Se da y se recibe por gracia Uno El exterminado por azar De operación mundial Con la receta especial Cero Dile tu manada que yo tengo Cuatro Sé que tu familia me hace falta Cuatro Los niños se emocionan cuando traen Cuatro Toda la tierra será llena Que el baby Marte el cual es la música Yo pongo el baby Porque este género De falda y baby Los tipos míos Sí que tienen Baby Que a nosotros No se nos acabe Desde República Dominicana El extraterrestre De la música urbana Más picante Que la salsa mexicana Políticamente incorrecto Mi pana Sí, sí Yo soy la nota discordante Es de la receta Desintoxicante Me podrán llamar intolerante De ofensivo Pero nunca falsante Otra rima Otro lema Otro flobo Cosas son Siempre primes Siempre dicen Todas las cosas Como son Dicen que menciono nombres Pa' llamar a la atención Y que le tiro A la nueva religión Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán Que te volviste en loco Estamos en moda Y porque soy cristiano Solo es incomoda Quieren vernos atrás A vernos en la cola Pero ya no hay quien detenga Esta ola Así que prende la radiola Estamos en moda Y porque soy cristiano Solo es incomoda Quieren vernos atrás A vernos en la cola Pero ya no hay quien detenga Vamos en moda 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 baby como redimido yo le traigo el gravy haciéndole el fly en jay en los 90 tu juguete no es juguete si no es de jv no soy perfecto eso está claro si mi dios soy un desastre por eso no me separo he fracado más no me he quitado y antes de tu juzgarme mira que no hayas fallado nada nada no pasa nada seguimos a paso firme en nuestra coordenada vaya con calma y no se distraiga no vaya a ser que tropezó y se me caiga quiero verme como menos por no ser irreverente que yo no voy con eso con mi bello voy de frente estamos yo no estamos en gente sacándola del party flow roberto clemente lo que hace bien lo hacemos mejor porque no es por mi fuerza es un poder superior no te meta a la cocina si no quieres calentón bueno si te gusta disfruta de este reggaeton porque soy cristiano se les incomoda quieren vernos atrás vernos en la cola pero ya no hay quien detenga esta ola así que prende la radiola estamos en moda y porque soy cristiano se les incomoda quieren vernos atrás vernos en la cola pero ya no hay quien detenga a ma moda Hola, 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 hola. Acaba de entrar, el pan es raro, el que no bebe no fuma y no viste caro. No escuchas canciones que hablen de disparo y le dijo Cristo te ama lo que lo atracaron. Es súper raro, súper, súper raro, él comparte con todo el mundo y no es amaro. No le molestó el día que lo bulearon y estorando por una muchacha que se llama Sharon. Hace tiempo de un autobús me caron, porque hablaba de Jesús y ateo lo escucharon. En la clase de filosofía lo abucharon porque dijo Cristo es la verdad, lo crucificaron. Pero no le importa que le llame raro, él está claro que hace mucho tiempo pagaron. Un precio muy caro, muy, muy caro, sí que con permiso llegó el raro. La chica rara me inviste a bailar y me dijo que no bailaba, que solamente danzaba. Cada domingo donde ella se congregaba y yo me preguntaba qué rayo era lo que hablaba. Hasta me aburrí cuando le escuchaba, le pregunté a tu bebé, me dijo que no tomaba. Que el vino de la Santa Cena le gustaba y que aún no tiene novio que en el Señor esperaba. Mira si esta loca la chava que me recomendó unos cantantes que ella escuchaba. Un tarán del fuego, un talfón, que esa baba, di que no fallará, que el Señor no se tardaba. Y yo le dije tú lo quieres una malgada y me dijo reacción, yo lo que soy cristiana. Y te voy a decir algo mi pana, busca del Señor que tu mente no está sana. Ella no le importa que le llame rara, ella está firme y no cambia para nada. Ella es muy cara, aunque tú pongas cara, déjenla tranquila, que esa tip es rara. Esa tip es rara. Tú no bebes, tú no espumas, tú no vas para la discoteca, tú solo tienes una novia. Qué raro, qué raro, ustedes son raros, ella no se viste sexy. No le gusta y se derrumba, no quiere dinero fácil. Qué raro, qué raro, muy raro. No le gusta y se derrumba, no quiere dinero fácil. Sigo pensando en ti. No saliste en mi cabeza desde que te vi. Sigo pensando en ti. No saliste en mi cabeza desde que te vi. Escribamos una novela, dame un beso de Nutella y que nuestro amor nunca tenga fin. Vámonos juntos. Solo Dios sabe lo que hay en mi interior. No, yo te llevaré. No, yo te llevaré de los días, yo le pediré adiós. Nunca te alejes de mí, tú me haces muy feliz. No, yo no quiero darme, solo quiero tu amor. No quiero alejarme, pero es mi bendición. Estoy de aquí que la de tu corazón. Déjame comenzar. Déjame comenzarte este amor. Déjame comenzarte este amor. Y decir yo, quiero en tu corazón. Todo como en mi corazón. Todo como en mi corazón. Y de la mano de Dios. Todo como en mi corazón. Sigo pensando en ti. Tú sales de mi cabeza desde que te vi. No fue suerte, fue que siempre estuviste ahí. Más de la vida primero en mi corazón. No te любовes y te ayudan a quedarte sin alas citarlas y emislaciones de fe. Noma, ma. Yo sigo junto a mí, yo no me siento solo, nunca solo. Yo peleo por mí, ay. Si todo se quiere ir, yo sigo junto a mí, sí, sí. Yo sigo junto a mí, siempre. Yo sigo con la mano. Yo sigo junto a mí, siempre. Hay una sola batalla que no es, que no es posible con granito de fe. Siempre me endereza cuando todo está al revés. Y cuando nadie me ve, siempre me ve, me ve, me ve Ven pa' acá y prueba de lo que te digo Por su perdón es que yo danzo Ven pa' acá y prueba de lo que te digo Su salvación es lo que traigo De arriba, no vayas La fuerza me llena de agallas De arriba, no vayas De todo el cielo me siento solo, nunca, solo Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca, solo Dios sigue junto a mí, yo no me siento solo, nunca, solo Dios pelea por mí, no, no, no Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a mí Yo no vengo a esperar salir, no te te llamas aquí No tenía rumbo y me enerezó el pasito Yo murmurando que yo soy un loki Porque decidí seguir hecho y que lo negativo fuera De rimo de la vieja escuela, me mató De la pera que te digo esto Que te traje para la pelea, para que la pelea No para que seas tú el peñador Quiero picarte el corazón Dejaré que el dolor te maten y te maten No te compaste, amigo, así que por el arte Dios va a estar conmigo como poderoso gigante Por tanto en él esperaré Dios va a estar conmigo como poderoso gigante Por tanto en él esperaré Porque creceré que era mi batalla Y yo contigo estaré Hasta cuando mis enemigos, mis enemigos debajo de mi pie Si tú te agilas, no fallas A ver si me llenas las callas Te agilas, no fallas ¿Qué puedo decir? Que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí No me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí No me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí Dios sigue junto a mí Dios sigue junto a mí Él es fiel Y yo para cada desafío Es mi señor 100% confío Él tiene la vaca La vaca La vaca La vaca Él es el dueño del oro Y la plata En la temporada De las vacas Placas Siempre me dan piñatas Él es fiel Le puso Brita sin cualquier Y hasta mi fe Subió de nivel Yo no lo sigo Por la leche y la miel Sino por lo grandioso que sé Ellos ven el progreso Y solo se enfocan en eso En los panes, los besos, los besos Pero no quieren vivir el proceso Lo siento, no tan ready pa' eso Yo lo que voy, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Yo lo que voy, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Hey, this you will drop Drop, 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 drop Hey, this you will drop Drop, 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 drop Hey, y a mí no me comparen Que yo no tengo competencia Piensen con inteligencia No es lo mismo ser una tendencia Que mantenerse haciendo las diferencias ¿Cómo va a ser que un tipo cristiano Y dominicano brillan el género urbano? Nunca me di en el soberano Pero puse la bandera donde nunca la puse Otro paisano Dime, ¿cuál es el aporte? Tres viajes pa' Europa y dos viajes pa'l norte Bueno, pues si lo sumamos Esas son las veces que se me llenó el pasaporte Y de esa barra se agarran los haters Pa' decir que me la estoy echando Pero no me descifran el código Ni el clavispa que estoy martillando El mensaje que estamos mandando A los chamaquitos le estás llegando Yo no soy el gordi Pero seguimos receando Yo lo que tú hayas bendecido Bendecido, 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 bendecido Hey, yo lo que tú hayas bendecido Bendecido, 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 bendecido Bendecido, 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 bendecido Bendecido, 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 bendecido 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 Anelo en el beat y yo en el lápiz, grasa pa' los guau guau y pa' los popis. A ustedes no les llegan, como es que vivo esta ruleta. Lo mío no se trata de aparataje, diamante y beta. Tengo una vida completa, la gente me respeta. Desde Santo Domingo, Dios me escogió para hablar del planeta. Yo lo que puedo es bendecido, 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 bendecido. Yo lo que puedo es bendecido, 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 bendecido. Hey, desiwi, trópero, 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 trópero. Hey, desiwi, trópero, 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 hey. Producciones Zeta Music. Gozo, gozo, gozo yo quería. Pero no buscaba hermano donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería. Estuve buscando en este mundo de fantasías. Gozo, gozo, gozo yo quería. Pero no buscaba hermano donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería. Estuve buscando en este mundo de fantasía Gozo, 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 yo quería Y solo, solo, solo me sentía Pero Jesús cambió la mente en baile Y me dio una felicidad que ni yo mismo la creía Ahora son de fieca todos los días No me mide a mí que la gloria no es mía Porque cuando en el mundo me perdía Y esperanza no tenía el uso donde no había Tú estás buscando gozo en dictoteca Que te sientes mejor cada vez que pecas Traje agua de vida pa' tu vida seca Pero acepta Jesús que el cielo no se entra con meca Ahora tú te cuides un secreto Que yo tengo a Jesús, yo no necesito a mi leque Porque con Dios me comprometo Porque Él me conoció antes de que yo pueda en fe Gozo, 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 yo quería Pero no buscaba hermano cuando no lo había Gozo, 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 yo quería Estuve buscando en este mundo de fantasía Gozo, 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 yo quería Pero no buscaba hermano cuando no lo había Gozo, 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 yo quería Estuve buscando en este mundo de fantasía ¿Quién no quiere montarse en un B.M.? Tener tanto dinero que hasta sonrisas mantiene Pero no es feliz con todo lo que tiene Yo me gozo de decirte que Cristo pronto viene Me dijeron cuando me volví cristiano ¿Cómo vas a divertirte si creo que viviendo sano? Si lo que te gusta es vivir lo mundano Mientras tanto yo en la iglesia danzando con mis hermanos La felicidad no está pasando en la J-Pet Matando la cruza ni perdiendo solo la neta Saber que eres famoso y que según se te respeta No es la felicidad ya vivo en la movie completa Es gozo, gozo, gozo que yo quería Encontré hablando con Jesús todos los días Tú buscaste la felicidad en la fama y el dinero Yo me quedé con Jesús porque él me amó primero Natan el profeta, tú me lo My familia, you already know Ellos saben que somos cristianos Pero que andamos cagano y también tenemos pros Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba hermano donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Estuve buscando en este mundo de fantasía Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba hermano donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Estuve buscando en este mundo de fantasía Let's go Gozo yo quería Natan el profeta, get low Yo, Kike Pabón, músico Oye, déjate llevar por la guitarra ¿Cómo dice Kike? Súba Eres ese amor bendito El que me salva cuando yo lo necesito El que no se me pierda y nunca se desmaya Esa llama que arde y nunca se me apaga Sube, sube Tu calor llego a romper mi invierno Yo, kike p表. De ceniza vengo renaciendo Poco a poco me va construyendo Como obra saldiendo en el fuego Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más, de lo que das Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más, de lo que das Bueno, alumbra fuerte Yo me dejo ir por tu corriente Agua viva que no se detiene No se apagará, tú no borras la oscuridad Mira lo que traigo allá Yo quiero de esa llama, llama que me sostiene Llama que en el camino me revela lo que viene Quiero de esa llama que fortalece mi fe Quiero de esa llama que conoce lo que mis ojos no ve Esa llama que me llama, que me dice que yo nunca te descansaré Cuando la luz de Jesús diga fuerte Para mí, para ti, para la gente Poco a poco me va construyendo Como obra saldiendo en el fuego Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más, de lo que das Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más, de lo que das Un amor bendito, el que me salva Cuando más lo necesito El que no pierde y no desmaya Mi Dios bendito va viva esta llama Un amor bendito, el que me salva Cuando más lo necesito El que no pierde y no desmaya Mi Dios bendito va viva esta llama Mi Dios bendito va viva esta llama Aviva la llama que llevo adentro Yo quiero más, de lo que das Yo quiero más, de lo que das Música 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 Yo soy Billy ¿Entiendes? Que enciende una luz Déjalo brillar La luz de Jesús Que brille en todo el hogar La luz de Jesús La luz de Jesús Ava Music Música Música Me llamamos Me llamamos Yeah ¿Quién lo diría? Que tú y yo juntos hoy vamos a estar ¿Quién pensaría? Que tú me darías la señal Para poder hablar Me puso nervioso al tenerte tan cerca Es que eres tan perfecta Más que perfecta Y yo no te vi Solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo Te convirtiste en mi cama No te vi Solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo Te convirtiste en mi cama Te llamas decir Que eres la mejor Eres el motor Que enciende mi amor Tu belleza natural Me tienes control Y al diseñarte Pues son mío el señor Yeah Si es que tú eras mis lines Y al abrazarte tu perfecta me cae Vamos a dar una vuelta a morar Espero que este día no vaya a que avance Yeah Yeah Si es que tú eras mis lines Y al abrazarte tu perfecta me cae Vamos a dar una vuelta a morar Espero que este día no vaya a que avance Yeah Cuando te vi Solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo Te convirtiste en mi cama Cuando te vi Solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo Te convirtiste en mi cama Me encanta tu actitud y tu manera Pide por tu boca Dime lo que quieras Repita que de ti tú supieras Que de yo enamorarme Tú fuiste la primera Uh ¿Quién como tú? La similitud Lo que sentimos en nuestra novela Esto es más real que la voz Con la pista secuela ¿Quién como tú? La similitud Lo que sentimos en nuestra novela Esto es más real que la voz Con la pista secuela Secuela ¿Quién lo diría? Que tú y yo juntos hoy vamos a estar ¿Quién pensaría? Que tú me darías la señal Para poder hablar Un poco suena el gozo al tenerte tan cerca Es que eres tan perfecta Pues te perfecta Como te vi Solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo se convirtiste en mi cama Te vi solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo se convirtiste en mi cama Mi amor sin alcohol Y es un placer amarte como tú me amas Se va a formar una pelea Entre el kit y el bon Y la cosa se puso bella Llegó el kit y el bon Kit y el bon, kit y el bon Quita ese que tiene el corazón partido señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere Pero no sabe lo que necesita No accede, que diré lo que sucede A tu corazón cualquiera accede Y así no se puede Cuarta lo encuentro, paneme Sin poner guardián al que todo lo puede Tu corazón, estás de cartón Quítale emoción, con la razón Quita la atención, dale botón Al varón, chuletón Quita todo lo que te venen y que te frene Pones tope, todo lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene Con la vista en Cristo que te sostiene Quita todo lo que no edifica Pon protección al corazón Quita el cubito que te perjudica Y ponle volumen a esa canción Quita y pon, quita lo malo Quita y pon, quita lo malo Deja en el corazón Y ponle asunto a los buenos Quítate y pon, quita lo malo Deja en el corazón Y ponga Dios que eres bueno Cuídate de lo que es lo hopé A mí por la winda cuesta me sabe De contigo el color de su tres Y tu cuerpo todo sale al revés Si te descuidas en la movida Si te descuidas en la movida por estar mirando una ruta prohibida Y sentir el dueño de su amor será como recta pa'l variador Coe está, pero no es como recta pa'l continuidad Y No a ninguno que tú analizas Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el kiss De matarle quien te hizo No a ninguno que tú analizas Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el kiss De matarle quien te hizo Quita lo que tú no necesitas, oh, gozo pa' tu corazón. Quita, le lo juro a la vecindia y ponle vamos a la cante. Yo ya te dije que no te enredar en las redes Que por estar siempre escondido esto es lo que sucede La hoja que no tiene balsa Solamente una cuenta falsa De donde encontrar la salsa A ver como el muerbo recalza Pida que no revive Mienta lo que el mundo escribe Grupo como detectives Un muerto aunque Carlos vive Un niño que toma el aviso Y me voy de rodilla pa'l piso Al diablo y a quien cae el guiso Demuéstale quien te hizo Al niño que toma el aviso Y me voy de rodilla pa'l piso Al diablo y a quien cae el guiso Demuéstale quien te hizo Quítalo de estar tirando puyita Pon atención a la intención El deseo de tus orejitas Pon de volumen en esta canción Quítalo de ti Quítalo de ti Con esto es este mundo en lo que parece que Spinocho Y el mundo ya es veto Aquí traje salvación pa' en ese hueco Pon lo malo te reto Te acabó la película Dejate y galla que esa vida ridícula Que el mundo se tiene puesto en particular Comiéndote las uñas y las cutículas Pon, quítipón, bota la presión Y sigue este esón, viene el sazón Pon tu vida, desequivo, tu corazón Pon lo bueno en acción, hijita Quita todo lo malo que en tu vida no edifica Y ponle asunto a los cuernos KITI PON, KITI PON, KITI PON, KITI PON KITI PON, KITI PON, KITI PON Performaciones, Ava, Music Llega con su bombo y el frondeo, dice que nadie le baja el dedo, que ellos controlan el meneo, pero no sabe lo que le puede esperar. Ram pam 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 pam, si tu la sacas, no te olvides lo que alla tambien la sacas. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabe la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trama, pero vivir se la muy les encanta. Ram pam pam pam, ram pa ram pam pam pam, cambia tu robot desde que se te haga muy tarde. Vivir viviendo sin medir tus propias acciones, confundes que te rola que te mencione. Tantando con tu poder como en las canciones, pero la vida real que cuento no se compone. Vives una vida de cine, que creces cuando vulgas el cité, que se que no le tengas la condena. Pero al final el que sabe sabe, si siguen tus viajes de John Gotti, con esa actitud soleta como los floppy. Mucha Air Force, mucha Versace, sienten la presión y terminan como de gachi. Sabes lo que te hago entonces no hay discusión son, como te gocal de yo le meto con sazón son. Lo que tienes no te cambia el corazón son, pero ahora estas listo pa esa conversación. Ram pam 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 pam, si tu la sacas, no te olvides lo que alla tambien la sacas. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabes la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trampa, pero vivir se la muy legisando. Ram pam pam pam, rapa ram pam pam pam, cambia tu robot desde que se te haga muy tarde. Hablan de pistola y de jalar gatillo, presumes de lo que tienen los bolsillos. Te noto Paco bro, no me hables de brillo. Tienes mujeres pero nuna princesa en tu castillo. Al final todo es vanidad y aflicción, al hombre le parece recto el camino de perdición. Dando palabras de vida, cumpliendo con la ambición que me pueda dar para sacarte de esa condición. Ready pa la pelea, revestido de la armadura que se guerrea. Más que vencedor en Cristo aunque no lo crea, crea, crea. Que el día se libre y calma tu marea. Si hay tempestazo lo confía y no parea, la forma de ver lo que te rodea. Aprecia lo simple porque Dios sondea el corazón humilde pero humilla a aquel que alardea. Ram pam 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 pam, si tu la sacas, no te olvides los de allá también la sacas. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabes la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trampa, pero vivir se la muy legisando. Me encanta ram pam pam pam, ram pam pam pam, calla tu ropa antes de que se pega muy tarde. Si pillas por la calle dicen prrrm, pero el juez del maldillo le canta 30. Creen que lo saben todos esos locos, mon, pero en el cielo del juez de los noventa. Sácala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir quizás seas primero. Ay mi niño la verdad es que si supieras que la calle no es tan linda por dentro como es por fuera. Si ni por la escalera pa' sacarte del abismo, lo que tu mamá dice no es fanatismo. Pero tu quieres seguir con tu egoísmo, porque si ella te importara ya tu no hicieras lo mismo. En la cola de una pasola te descontrolas, el que te vendió la tuya vende más vitolas. Quiera Dios que un día no te encuentren, están dos horas, para que no suene el ram pam pam, que te caben las horas. Ram pam 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 pam, si tu la sacas, no te olvides los de allá también la sacas. Ram pam 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 pam, la noche cae, nunca sabes la sorpresa que te trae. Ram pam 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 pam, es una trampa, pero vivir se la muy legisando. Ram pam pam pam, rampa, ram pam pam pam, que te acuro por que te dejes se caiga muy tarde. Ram pam 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 Una guerra en mi cabeza Que acelera mi latir Mientras yo Intento dormir Con razones sin certeza Intentando comprender Sin querer Ahora veo claramente Aunque me acabe en mi mente Tú me la serás suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo no pido que tú me quedes presente No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Y te tengo a ti, yo tengo Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y si lo olvido Me pido Tú eres Solo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quiero contigo Lo que no puedo comprender Lo que no puedo comprender es tu mayor verdad Que tú recibes Que tú recibes y perdonas sin mirar atrás Podría buscar, buscar, buscar y nunca encontrar nada como tu frescura Aleluya, mi vida es tuya No necesito nada Solo tú Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Lo que no puedo comprender Aunque no cabe en mi mente Tu guerra será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Y si todo No olvido Que eso me quede presente Si te tengo a ti Yo tengo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo olvido Me pido Tú eres Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Solo tú Solo tú Te quiero Contigo Ella no es normal Ella llama la atención Donde quiera que va No se deje influenciar Con tan solo una conversación Sabes que no es igual A las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le explica esta noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las toses Ella no es como las pocas Y tú lo sabes porque a ella se le nota Su forma de ser y por encima la ropa Como una mujer recta Ella se comporta Y se le nota Que Ella está soltera Y no hace lo que quiera Así que será bien difícil convencerla Ella no es cualquiera Así que busco otra manera Pero dudo que alguien como tu prefierta Ella es otra cosa Ella sabe bien que es valiosa Y sabe tu intención maliciosa Tu preocupación está dudosa Así que ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le explica esta noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las toses Ella no es Ella no es así Y aquella que cualquier propuesta le dice sí Y si la ves Se puede concluir La mujer virtuosa en ella se puede definir Ella se valora y sabe Que es especial y como ella nadie Una chica incomparable Esta creación llena de detalles Así que ella no es normal Ella llama la atención Donde quiera que va No se deje influenciar Con tan solo una conversación Sabes que no es igual a las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le explica esta noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las toses Ella no es de la que responde a las toses Ella no es de la que responde a las toses Puedo ver que tu amor conoce mi pasado Me ama en el presente Tu corazón es mi lugar seguro Sigues amándome sabiendo que Puedo fallar en mi humor Tú sigues ahí Cubriéndome Cuídase en mí 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 Si me eres asesionada diste todo Con mí paralizaste ese reloj Y toda la culpa que me tocaba Con una gota desapareció No hay nada que yo haga que me aleje Del plan que tú has creado para mí Tú dices no, pero me dices no En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin tuyo Un amor que todo puede dar Y en las malas sabes perdonar En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin tuyo Un amor que todo puede dar Y en las malas sabes perdonar Un amor que sabe perdonarme Se teco a curarme Tracarme las heridas del corazón Un amor que supo amarme Él la prueba a guardarme Él es mi compás y mi dirección Yo doy un paso acá Tú me sigas Sí, me desvío Te va y me corrigé Yo no sé por qué tú me huyes Durante la historia me escribes En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin tuyo Un amor que todo puede dar Y en las malas sabes perdonarme En este mundo no hay amor como el tuyo Un amor que me persigue sin tuyo Un amor que todo puede dar Y en las malas sabes perdonarme Y en el mundo no tenía nada Solito me pasó Me diste una nueva vida Y una nueva temporada Tú fuiste Que me diste Esperanza Y ahora descansé Y después три de dos Y una nueva vida Y un amor que yo está Y un amor que no ha sido Y ahora descansé El que te libra de cada intentación No soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga toda maldición Me quito la venda, pienso que la venda Puede hacerte convierta a mi princesa en canción Empece en mi hijo, caer a mi diestra Con su gracia en radio y mi alma nunca tocó Es por su gracia que yo estoy bendecido Un tipo caro, confluido y decidido Cualquier gigante que se enfrente conmigo Va a tener que pelear, pero con mi amigo No digo que yo si me sustenta Agua del río que es esta vida eterna Solo no puedo y oculto con su fuerza No duerme el que me guarde, es su promesa Su voz es como estuendo Y en mi vida se dejo Y es dueño de mi tiempo Lo primero que pienso Yo soy, yo soy, yo soy El que te libra de cada intentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga toda maldición Me quito la venda, pienso que la venda Puede hacer que convierta mi tristeza en canción Y mis enemigos, caer a mi diestra Y por su gracia en radio y mi alma nunca tocó Mientras ha estado de ofender, me doy cuenta que ahí se me va la vida Pensando en mi felicidad sin medida Un camino largo me siento perdida Y yo avanzo, nunca se me lleva a sentir descanso Es un vacío, es un vacío que ya no aguanto No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder Debo reconocer que en una relación eterna vuelvo a nacer Lo primero en mi camino me puede satisfacer Porque tú eres todo lo que necesito Te pones en ritmo, mi vida tú lo pico Tu consejo lo dejas escrito Mi felicidad es posible sin ti Sin ti Mi felicidad es posible sin ti Sin ti Tu eres mi my love, yo quiero estar contigo Tu abrazas de mi corazón Y solo vivo por tu amor Y ahora brota de mi corazón Solo palabras de amor Y solo quiero decirte Tu eres mi my love, yo quiero estar contigo Contigo lo tengo todo No te separe jamás de mi Que yo sin ti No puedo vivir Siento una caricia en mi corazón Cada melodía regalarte Dios Y cada nota que resuena en esta canción Que alaben el nombre de mi Señor Tu eres mi amor Y digo estoy mejor Desde que te tengo a ti Dios soy más que vencedor Y desde que te tengo soy feliz Lo tengo todo y solo vivo para ti Te amo porque me amaste primero Me llenaste de ti De tu amor verdadero Roca mía y castillo mío Te doy mi corazón porque en ti confío Cuando nadie me amó Tú me amaste Con tus lazos de amor me enamoraste Me diste de tu amor y me levantaste Y ahora solo vivo para amarte y adorarte Señor tú eres mi amor y mi castillo Señor tú eres mi amado y mi castillo Tú has quitado el lodo de mis ojos Que no me dejaban ver la realidad Que sin ti nada podría ser Que en el mundo nada encontraba O algo que pudiera satisfacerme Solo tú puedes calmarme Tú eres mi amor y mi amor y mi amor yo quiero estar contigo Contigo lo tengo todo No te separes jamás de mí que yo sin ti No puedo vivir Vale más un corazón sincero con fallas arrugas si tú estás primero No importan mil canciones que pueda escribirte si no estás aquí Sin merecerlo, me diste perdón y yo sin merecerlo Te digo de corazón que tú me enamoraste, llégate y llenaste Toda mi vida vacía, tú me enamoraste y no me condenaste Aunque esto es lo que merecía Con amor, tan grande como las estrellas Con amor, solo tú me convidas Llamo demasiado y viceversa, yo voy corriendo hasta donde tú estás sin la reversa Sigo confiando si el cielo se forma gris y la corriente alza Me vas con tu gracia, mi debilidad está tu fuerza Mi despensa llena, recompensa buena, mi despensa plena Tu sangre en mis penas, se acaban las penas, ya no hay más condenas Rota la cadena, que esta vez tan nena, me enamoraste con espinas sin regalar rosas Tú me cuidas aunque esta vida sea peligrosa, ya me compraste sin dinero y prendas sin cosas Caminando en mi lugar por esa vía dolorosa Tú me enamoraste y llegaste y llenaste toda mi vida vacía Tú me enamoraste y no me condenaste aunque eso es lo que merecía Con amor, tan grande como las estrellas Con tu amor, solo tú me cautivaste Tú me conquistaste y llegaste y todo llenaste Dejaste mi corazón loco por ti, late que late Nunca me olvidaste cuando tienes remitada Pensé que todo lo tenía pero me faltabas Tú me enamoraste, con sangre compraste De las cadenas que tenía me liberaste Tú me enamoraste, con sangre compraste Dejaste mi corazón loco por ti, late que late que late Vale más un corazón sincero, con falla y arrugas si tú estás primero Vale más que mil canciones que puedo escribirte si no estás aquí Que me llamen loco pero yo me niego a vivir sin ti, sin ti Llenaste de un espacio que en el mundo nunca conseguí Siempre fin y en todas tú has estado Si tengo vida es porque he realizado Que sigues a mi lado, que sigues a mi lado, que me soltarás Pero al tiempo llegaste, me cambiaste y nunca más seré como antes No valía nada y tú me recordaste, que tu sacrificio me hizo relevante Nada era, pero tu amor me llenó de mí Tú no lo puedes, tú no lo puedes, tú eres 1911, que cura todo lo que hiero Yo antes de ti, un vacío había antes de ti Pero al tiempo llegaste, me cambiaste y nunca más seré como antes No valía nada y tú me recordaste, que tu sacrificio me hizo relevante Que me llamen loco pero yo me niego a vivir sin ti, sin ti Llenaste de un espacio que en el mundo nunca conseguí Siempre fin y en todas tú has estado Si tengo vida es porque he realizado Que sigues a mi lado, no me soltarás Cuando todo va bien, cuando todo va mal Que tan vuelve lo tengo, no me fallarás Si de ti yo me olvido, no me olvidarás Si de todas tú has estado Si tengo vida es porque he realizado Si no estás Es que yo tengo que aprender a esperar A depender de ti, y no depender de mí Y es que no en todo te he dado el primer lugar Y aún sigues aquí, amándome así Tú siempre me respondes, no importa cuándo y dónde Tú cuando te busco, siempre cuando te busco Tú siempre me respondes, no importa cuándo y dónde Tú cuando te busco, siempre cuando te busco Yo no puedo decir que yo no sueñe con alguien que ni siquiera conocido No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo sonando contigo Cuando la historia parece completa, te diste una vuelta de 60 Tú eres el 50 de mis 50, y ahora todo viene y sabe mejor Pa' qué llevar mi vida, el amor de mi vida Yo soy lo especial de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte, la mía, me andé sin jugar, la lotería La falta que me hacías, que en mí yo una mirada y no te acana La, 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 la Si pienso que vienes, tiemblo como un flan Para ser contigo, ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay más tres veces Prepara el trastete pa' que te lo beses Y es que lo bueno, toma tiempo a veces Yo tuve que enterarte nuevamente Y yo quedé tenerte muy cerca de mí Pegados como dos pegantes Voy a comprarte una gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque lleva mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedía al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía, ¿qué hace sin jugar? Contigo nadie llegó temprano Porque llevó mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedía al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía, ¿qué hace sin jugar? La mía, ¿qué hace sin jugar? Contigo nadie llegó temprano Yo te amo, dejé al espacio No quiero que sigas sufriendo por mí Sé que es difícil, pero no tienes que temer Porque aunque no lo creas estaré ahí Amándote, lejos de ti Pero yo seguiré con este sentir Amándote, extrañándote Quiero seguir y yo nunca, nunca me apartaré de ti Oh no, nunca me apartaré de ti Y nunca me apartaré de ti Quiero que sepas que yo nunca te he olvidado Con mi brazo abierto te estoy esperando Y sé que te fallé, por eso por favor perdóname Este último tiempo siento que me he conectado contigo He tenido problemas conmigo Llegaste a mi mundo, menos de un segundo No veo blanco y negro, siento tu amor profundo Amándote, lejos de ti Pero yo seguiré con este sentir de amor por ti Y prometí que cuando todo el mundo te diera la espalda Yo seguiría junto a ti Amándote, buscando la forma de decir Gracias a ti por ser mi ti Perdón si alguna vez te hice sufrir Disculpame a mí, quiero decir Que aunque yo no sea capaz de describir Que siento por ti, perdóname a mí Y por favor vuelve Por favor no sabes cuánto a mí me duele Si tú no estás yo solo quiero verte Y sentir que estás aquí Tú tranquila, que a tu lado siempre voy a estar Aunque no me busques te voy a esperar No importa lo que pase, te voy a cuidar Eres importante y muy especial Tengo una familia nueva en casa Hace tiempo que no la veía Tampoco sabía que tenía una taza de café Con mi nombre escrito Veo un niño corriendo y me dice papi La joven escuchando música de Dios Le conecto un poco ruido y los audífonos Y de momento entra una mujer con tan un mes Con mi pude en la mesa Un ensalgo de esos tipos de restaurante No importa que yo no me di cuenta antes Que le pedí a tu es una familia y me la dio Oh no, 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 no Cuando fue que yo me quedé dormido Me dije a Dios yo quiero ser un hombre Y de momento él me descuento Oh no, 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 no Yo no quiero comer a quedarme dormido Y la vida es que se va a ser hombre Y de momento tú Oh no, 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 Cuando estaba solo y soltero Y ahora que puedo ver las cosas bien Dios me la dio como yo quiero Y una niña me dijeron Le pedí, yo hermano siento que se parezca a mi Y donde lo dio, pero yo ciego no lo veía Pero ahora que aprendes el hombre Tengo una familia nueva en casa Hace tiempo que no la veía No sabía que tenía una taza de café Con mi nombre escrito Veo un niño corriendo y me dice papi Y una joven escuchando música de Dios Le molesta un poco el ruido y un audífono Y de momento entra una mujer con tacones Y me pongo en la mesa Desayuno de esos tipos restaurantes Como fue que yo no me di cuenta antes Que le pedí a Dios una familia y me la dio Oh no, 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 no Cuando fuera yo me quedé dormido Le dije a Dios yo quiero ser un hombre Y de momento él me despertó Oh no, no, no No, no quiero volver a quedar mal dormido Tengo la vida sin saber ser hombre Y de momento él me despertó Tengo drip, drip, yeah Cuida no te mojes cuando quise Con el neverlice Ahora no tengo el drip, drip, yeah Una Biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Tengo drip, drip, yeah Cuida no te mojes cuando quise Con el neverlice Ahora no tengo el drip, drip, yeah Una Biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Tengo Tengo Poco amigo Ningún enemigo Una esposa Que va a actuar conmigo Solo pido Salud pa' mis hijos Lo bendigo A todos los bendigo Como Nicky Como Nicky Solo tú Más rodillo Y la adoración es su Que te pasan la boca Solo ven nubes Pero el que viene por mí Viene en una nube Y por eso tengo Drip, drip, yeah Cuida no te mojes cuando quise Con el neverlice Ahora no tengo el drip, drip, yeah Una Biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Tengo drip, drip, yeah Cuida no te mojes cuando quise Con el neverlice Ahora no tengo el drip, drip, yeah Una Biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Tengo drip, drip, yeah No me molesta Que digan que Villahue es este tipo Tome en cuenta Que yo sé que controla nuestro equipo Por eso digo No me molesta Que digan que Villahue es este tipo Tome en cuenta Que yo sé que controla nuestro equipo Por eso digo Tengo drip, drip, yeah Cuida no te mojes cuando quise Con el neverlice Mano tengo el drip, drip, yeah Una Biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Tengo drip, drip, yeah Cuida no te mojes cuando quise Con el neverlice Ahora no tengo el drip, drip, yeah Una Biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta A él no le importa guardar tu corazón Solo te quiere guardar en su habitación Dile que tu corazón es sagrado Oh yeah No le conteste los mensajes A las tres de la mañana Sabes por qué te llama, yeah No le conteste las llamadas En la madrugada Sabes por qué te llama, yeah No te diga que estás solo Y quiere que vayas Y por qué te llama, yeah No le conteste las llamadas En la madrugada Sabes por qué te llama, yeah No te olvidarás de ti No te olvidarás de ti Desde que te lleve a la chama Date el valor que mereces Y si llama hoy no le conteste No le conteste los mensajes Y a las tres de la mañana Sabes por qué te llama, yeah No le conteste las llamadas En la madrugada Sabes por qué te llama, yeah Cuando te diga que estás solo Y quiere que vayas Y por qué te llama, yeah No le conteste las llamadas En la madrugada Sabes por qué te llama, por qué te llama, yeah Ignóralo Dile que tu no, que tu no Que vino a jugar y contigo sí que siguió todo Que en el mar hay muchas veces Así que siga pescando Y vuelve y repítelo El anillo pa' cuándo Quiero ring on it, get on your knees O mejor que solo así Ella será para ti Ahora ven aquí Algo te quiero decir Que con tu palabra linda No la va a conseguir Me dice que te ama Y no es verdad Solo quiero una noche y nada más Dile que tu corazón es sagrado, yeah A él no le importa guardar tu corazón Solo te quiere guardar en su habitación Dile que tu corazón es sagrado, oh yeah Yeah Sé que lo arreglarás que estoy de tu mano Sé que cada lágrima no fue en mano Ya no puedo fingir, no quiero esconderme Yeah Tenía miedo de hablar y no importa la gente Te quiero dar mi mejor adoración Quiero entregarte este roto corazón Levanto mis manos y canto una canción Señor, quiero verte Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Felía amigos en el camino En el proceso de muerte, te digo Ay, que lo alegre que me alegre A mí mismo confíe Cuando me confieso que te encontré No quiero fallar Pensé que soy culpable Dale, adelante Comete otro trance Y no hay otra Otra oportunidad De amor estela No lo puedes todo Sé que La arreglarás Y esto es de tu mano Sé que Toda lágrima no fue en mano Amnor Oceano Productión Yeah Wow Yeah Wuh Woah Mañana puede ser Que no brille más el sueño Podrán quemar mi piel Pero no podrán quebrantar mi piel Yo creeré que con nada estaré, no hay nada imposible para Dios Yo creeré que con nada estaré Con la vez que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré Para Dios hay nada imposible, no hay nada acaso Sobre las aguas caminaré A lo mejor, al fin se cansó de ese dolor Tus acciones están guiadas por alcohol Ella te rogaba por favor, no lo hagas mi amor Tú dices que ella te abandonó, pero no, mejor ni que ella se liberó Con los tosos morados y parles de huesos fracturados De todos tus abusos ya se cansó, vaya Dios Eres un actor de cola y una que te lo quería No eres mismo por la noche y por el día Eres un amor al frente de la compañía Pero a sola parece que el demonio no se te salía De tus manipulaciones ella se cansó Después te pregunta por qué se marchó Será que a lo mejor, al fin se cansó de ese dolor Tus acciones están guiadas por alcohol Que ella te rogaba por favor, no lo hagas mi amor Está extrañado pa'l video, feo pa' la foto Ella se fue donde el corazón roto, pero ahora es feliz porque al final ya tiene a otro Si quien la viera la felicidad cae en su rostro Encontra Jesús le trajo su problema Ahora la vida marca al fin le sabe buena Y vive día a día olvidando la pena Y por primera vez se te llena Mientras tú Otra Fuiste y te enamoraste a Otra En el círculo vicioso se te nota Otra vez se repite la historia Pero a lo mejor Cuando cae la noche Tú estás conmigo Tú eres fuerte león Me siento protegido Siento una conexión contigo Quiero que el mundo sea testigo De tu gran amor Siento una conexión contigo Quiero que el mundo sea testigo Y tú ganamos Y lo que tienes tú Pero no tengo yo Y lo que tienes tú Pero no tengo yo Perdóname Si una vez te dejé en buzón Pero sabes Que yo sé que eres mi Dios Perdóname Si una vez te dejé en buzón Pero sabes Que yo sé que eres mi Dios Nada que me llamas Nada de lo que tú tienes Llenará mi alma Como solo Jesús puede Valento En mi nombre Retiro Jesús me enamoró Valento Jesús se metió Y no tengo yo 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 Y que eres mi Dios Tanto lo más que te dejé Todas las materias que me diste Te lo dejé Para nada lo extrañé Y ahora sí me siento completo Aunque tenga que volver de nuevo al gueto En sillas quemaba, pa' y solo me engañaba Siempre fuiste copiado y se me ama No papi, es cuando me la llevo, pa' la comenté no más Ya no vien a tragar, pa' que me llamas Nada de lo que tú tienes Llenará mi alma Como solo Jesús puede Palentó Te animo Te cuido Jesús me enamoró Palentó Jesús se metió Y de vida conmigo No sé lo que hice, no vienes a recortármelo Ahora vive, él ya no vivo yo Dime y te volaste, dime a inventarte Fasarte solo, te guayaste, no es malo, te andas sola Tú me llevas más allá y me ponemos patá Ahora de lo normal, la tenuda anormal Que se repite ese círculo vicioso Si es tu amor, avanzado pero loco Tú me llevas más allá y me pones patá Fuera de lo normal, aunque nunca anormal Que se repite ese círculo vicioso Si es tu amor, avanzado pero loco Estoy loco de amor por ti Y si mi cora late conmigo Y si mi cora late conmigo Y el café a mí me pone así Como tu amor me tiene en mí Como tu amor me tiene en mí Loco eres más allá Loco eres más allá Loco eres más allá Oh, na, na, na Estoy loco loquito por ti Tú me tienes pensando en ti Creo que para amarte nací Así como me amas a mí Mientras suena Tik Tok la aguja de mi reloj Me deleito en tu mirada y delego en tu voz Sin sentir presión Fuera la depresión Entrando en mi habitación Este fuera el dolor Y siempre que te siento Aprovecho el momento Con feliz yo me siento Mientras tu amor me abraza por completo Y siempre que te siento Aprovecho el momento Con feliz yo me siento Mientras tu amor me abraza por completo Estoy loco de amor por ti Y si mi cora late es que el ti Y el café a mí me pone así Como tu amor me tiene a mí Estoy loco de amor por ti Y si mi cora late es que el ti El café a mí me pone así Como tu amor me tiene a mí Tú me llevas más allá Y me pones más pata Fuera de lo normal Aunque nunca anormal Y que se repite ese círculo vicioso Así es tu amor Amazano pero loco Tú me llevas más allá Y me pones pa' acá Fuera de lo normal Aunque nunca anormal Y que se repite ese círculo vicioso Así es tu amor Amazano pero loco Estoy loco de amor por ti Y si mi cora late es que el ti En el café a mí me pone así Como tu amor me tiene a mí Estoy loco de amor por ti Y si mi cora late es que el ti En el café a mí me pone así Como tu amor me tiene a mí Loco de remate Loco de remate Ya, 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 ya Loco de remate 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 Amazano pero loco de remate Y sigue sintiéndome sola Suelva hasta sola sola Suelva hasta sola sola Suelva Mi teléfono llama mucho Se cerró de dinero Tu sueño pusiste un dinero Y por el que te quemes, por el que te quemes, pero dinero que no quiere, por el que te quemes, por el que te quemes, pero dinero que no quiere, por el que te quemes, por el que te quemes, para visitar en lugares donde la gente te ama, ama, y sigue sintiéndote sola, tu alma está sola, 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 que le voy a llenar mucho, sexo, pausa y dinero, tu sueño en tu cita primero. Y por el que te quemes, por el que te quemes, por el que te quemes, pero dinero que no quiere, por el que te quemes, por el que te quemes, pero dinero que no quiere, por el que te quemes, para visitar en lugares donde la gente te ama, ama, y sigue sintiéndote sola, tu alma está sola, 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 que le voy a llenar mucho, sexo, pausa y dinero, tu sueño en tu cita primero. Y por el que te quemes, 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 pero dinero que no quiere. Por el que te quemes, por el que te quemes, quiero entregarte lo que yo soy, transformame. Contigo es que no, solo conmigo, siento que vuelo Contigo es que no, solo conmigo, siento que vuelo Contigo siento que yo vuelo hasta el ritmo Y no me alejaré de todo por día que yo vivo Tu palabra yo la necesito Si me siento solo tú, está conmigo Y si te fallé, no te lo voy a negar Haría lo que fuera porque me puedas perdonar Tú me diste otra oportunidad Ahora te alabaré por la eternidad Porque estoy mejor cuando estoy Contigo es mejor, solo contigo Siento que vuelo Contigo es mejor, solo contigo Siento que vuelo Siento que vuelo cuando estoy contigo De noches de frío, tú eres mi abrigo Si no tengo a nadie, tú eres mi amigo Para siempre tuyo, quédate conmigo Me voy a negar que tú necesitas mi caminar Y si no estás voy a fracasar Fracaso, fracaso, fracaso Y es cierto, es tan impresionante Nada a mi nadie llega a ser cárcel Si todo me pido que solo me quede presente No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Si te tengo a ti, yo tengo Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rincuncito Y vuelvo, no pienso, me quiero contigo Lo que no puedo comprender es tu mayor verdad Que tú deciles y perdonas sin mirar atrás Voy a apostar, buscar, apostar Y nunca encontrar nada como tu frescula Aleluya, mi vida es suya Tengo poco amigos, ningún enemigo Una esposa que va a actuar conmigo Solo pido salud pa' mis hijos Lo bendigo, a todos los bendigo Como Nicky, como Nicky, solo tú Me arrodillo y la oración es su Que te pasan a buscar solo ven nubes Pero el que viene por mí viene en una nube Y por eso tengo Drip, 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 yeah Cuida, no te mojes cuando quise On a never leave, será No tengo el drip, 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 yeah Una biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Tengo drip, 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 yeah Cuida, no te mojes cuando quise On a never leave, será No tengo el drip, drip, yeah Una biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta No me molesta Que digan que Guillaume es este tipo Tomen en cuenta Que Dios es que controla nuestro equipo Por eso digo No me molesta Pa' que digan que Guillaume es este tipo Tomen en cuenta Que Dios es que controla nuestro equipo Por eso digo Tengo drip, drip, yeah Cuida, no te mojes cuando quise On a never leave, será No tengo el drip, drip, yeah Cuida, no te mojes cuando quise On a never leave, será No tengo el drip, drip, yeah Una biblia por si el enemigo intenta Diecinueve sesenta Vale más un corazón sincero Con fallas arrugas Si tú estás primero No importa mil canciones Que pueda escribirte si no estás aquí Sin merecerlo Sin merecerlo Sin merecerlo Me diste perdón y yo Sin merecerlo Te digo de corazón Que tú me enamoraste Llegaste y llenaste Toda mi vida vacía Tú me enamoraste y no me condenaste Aunque eso es lo que merecías Tu amor Tan grande como las estrellas Tu amor Solo tú me comidas Llamo demasiado y viceversa Yo voy corriendo hasta donde tú estás Sin la reversa Sigo confiando Si el cielo se forma Cris y la corriente alza Me bastó en tu brazo En mi debilidad Está tu fuerza Mi despensa llena Recompensa buena Mi despensa plena Tengo sangre en mis penas Se acaban las penas Ya no hay más condenas Rota la cadena ¿Qué sabe esta nena? Me enamoraste con la espina Sin regalar rosas Tú me cuidas Aunque esta vida sea peligrosa Ya me compraste sin dinero Y prendas mil cosas Caminando en mi lugar Por esa vía dolorosa Tú me enamoraste Llegaste y llenaste Toda mi vida vacía Tú me enamoraste Y no me condenaste Aunque eso es lo que merecías Tu amor Tan grande como las estrellas Con tu amor Solo tú me cautivaste Tú me conquistaste Llegaste y todo llenaste Dejaste mi corazón Loco por ti La te que late Nunca me olvidaste Cuando tenés remitada Pensé que todo lo tenía Pero me faltaba Tú me enamoraste Con sangre compraste De las cadenas que tenía Me liberaste Tú me enamoraste Con sangre compraste Dejaste mi corazón loco por ti Loco por ti la te que late Vale más un corazón sincero Con falla y arruga Si tú estás primero Vale más que mil canciones Que puedes pedirte Si no estás aquí Como buscarte por la madrugada Sentí como me abrazas Y como dices que me amas Quiero que te vayas Un segundo Porque sin ti me hondo Puedo escuchar tu voz Que me habla fuerte Como trueno Ya de gente Como el fuego Capaz de echar el miedo Con solo decir el yo soy Yo soy, yo soy, yo soy El que usted libra De cada intentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga Toda bendición Me quito la venda Pienso que la venda Voy a hacerte convierta Mi princesa en canción En mi enemigo Caer a mi diestra Por su gracia en radio Mi alma nunca tocó Es por su gracia Que yo estoy bendecido Un tipo caro Con flow y decidido Cualquier gigante Que se enfrente conmigo Va a tener que pelear Pero con mi amigo Tranquilo que yo Si me sustenta Agua del río Que es esta vida eterna Solo no puedo Yo cumplo con su fuerza No duerme el que me guarde Es su promesa Su voz es como estuendo Y en mi vida se dejo Y es dueño de mi tiempo Lo primero que pienso Yo soy, yo soy, yo soy El que te libra De cada intentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga Toda bendición Me quito la venda Pienso que la venda Voy a hacer que convierta A mi que estés en canción Y mis enemigos Caer a mi diestra Y por su gracia Nadie me ama nunca toco Encontro un amor perdido Que sana las heridas Y me cae y me lastimo No me abandona Y estoy dispuesto a entregar Lo que sea para hacerme feliz Ahora tranquilo Ya puedo dormir Yo no tengo nada que pedir Yo no tengo nada que pedir Si en él yo tengo todo Uno más profundo Todo mi interior toco Me llevo en sus brazos Y me perdono Tú me liberaste Y ahora vas primero Tú sigues siendo el centro El centro de mi vida Contigo estoy completo Y ahora vas primero Tú sigues siendo el centro De mi corazón Tú hubo verdadero amor Cuando no me lo esperaba Llegaste y me ayudaste Cuando no tenía nada Me diste una nueva razón Cambiaste mil días Trajiste esa alegría Cuando no merecías Tan solo su perdón Oh, gracias por lo que hiciste, una nueva vida diste, y te convertiste, en mi adoración Oh, en mi ser ya tengo una nueva experiencia, extendió su mano, sentí su presencia Tú puedes tenerlo, subámonos esa, subámonos esa Mantente cerca, enfócate en la brecha, en las dificultades se levanta tu cabeza No te detingas, no le cierres la puerta Y ahora vas primero, sigues siendo el centro, el centro de mi vida, contigo estoy completo Y ahora vas primero, sigues siendo el centro de mi corazón Oh, verdadero amor Muchas veces esta vida se ha ido en decline, pero en la situación, esta duración se asumirá cuando no podía Y yo me sentía derrotado, cuando todos se me fueron, te quedaste de mi lado, y ahora ya no paro de buscarte Que en mi corazón las huellas tú vacaste, siempre estuviste ahí para consolarme Y sin contar que fuiste tú quien me sepaste, tú me rescataste De una muerte segura, que te rompiste la atadura, que me tenía oprimido A este mundo sin censura, como basura me tocaba lucifer, cuando me levantaba lo que hacía la caer Que creía mejor, nunca podía perder, pero mi corazón sabía que no estaba bien Pero llegaste Jesús, si en mi vida renovaste, con un antivirus todo virus lo borraste Ya no hay espacio por las malas intenciones, si con la crisis subo ya me llena de emociones Para explicar, un amor que no se puede enumerar, en tus bendiciones Harían falta miles de canciones, y alguna más, y alguna más Mientras tenga vida, y me queda voz, voy a cantar miles de canciones y de mi Dios Hoy tengo vida, tengo tanto, para cantar miles de canciones sobre este amor Y me harían falta miles de canciones Y sigo, y sigo, y sigo, no puedes abandonar porque tú no lo haces conmigo Y no había hasta que todos hayan oído Y sigo, y sigo, y sigo, cantando de un amor que nunca se dio por vencido Que entregó su vida por ser mi amor Yo no lo voy a negar, contigo puedo más, puedo más Contigo yo quiero desar, no lo voy a negar, contigo puedo más, puedo más Segura mi culpa, razones en muchas Escuchas y luchas, y no puedo más Y recuerdo que aquí estás No me dejas en mi andar, salvavidas que no pasas No sé qué hiciste, pero me olvidé, no es un pa' vivir Ahora en colores son mejores, no te has junto a ti Contigo yo quiero estar, no lo voy a negar Contigo puedo más, puedo más que agar Contigo yo quiero estar, no lo voy a negar Contigo puedo más, puedo más que agar Mira la última vez que rompes mi corazón Bebé no te deseo, mi proceso y dolor Ahora ya en los tiempos cambio, estoy mejor Quiero que solo sepas que tengo un nuevo amor Será la última vez que rompes mi corazón Bebé no te deseo, mi proceso y dolor Ahora ya en los tiempos cambio, estoy mejor Quiero que solo sepas que tengo un nuevo amor Es que muchas veces yo sentía Que yo a ti yo no te merecía El daño que causaste no entendía Me encontraba el laberinto sin salida Pero conocí mi nuevo amor Él me abrazó, el proceso enprendió Llego a restaurar todo mi interior Y por eso, el proceso pasado se borró Y eso yo creo, aunque no lo veo No me fallaste Y te lo presento, mira no te miento Será la última vez que rompes mi corazón Bebé no te deseo, mi proceso y dolor Ahora ya en los tiempos cambio, estoy mejor Quiero que solo sepas que tengo un nuevo amor Yo Al perdonarte compré mi libertad Te deseaba que la vida te fuese mal El dolor que sentía no lo podía parar Creía que el suicidio lo podía solucionar Y la borracha era fina, ni teniendo a mi destina ¿Quién lo diría? No necesitaba piel, ni mejor medicina Tan eficaz como la insulina Lo que disfrutes pero tú lo encuentres No hay vez agua, viva de esta fuente Ahora tengo mucho más, más suficiente Porque Jesús es que mi vida te se siente En el final es que rompes mi corazón Bebé no te deseo, mi proceso y dolor Ahora ya en los tiempos cambio, estoy mejor Quiero que solo sepas que tengo un nuevo amor Yeah, oh, oh Luciano, producción Luciano, producción Yeah, yeah, oh, oh Yeah, yeah, oh, oh Mañana puede ser Que no brille más el sol Podrán quemar mi piel Más no podrán quebrantar mi fe Yo creeré, confiado estaré No hay nada imposible para Dios Yo creeré, confiado estaré Con la fe que mueve montañas Algo con rago yo cruzaré Para Dios reina imposible No hay nada de casa Sobre las aguas caminaré Oh, 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 oh No hay nada imposible Oh, oh, oh No hay nada imposible Yo, es por la fe que sé Que el día va a esclarecerse Sin importar lo oscuro que se ve Lo sé Mi fe no va a desvanecerse Si no, que va a aumentarse Todo es posible Para el que cree Lo sé Puede que yo sea el menos indicado El más subestimado El menos calificado Pero si Dios camina de mi lado No importa la montaña Cruzaré del otro lado Y no, no va a ser a mi manera Pues mis pasos no siempre van Por la día correcta Yo voy a esperar en Dios Y en su voluntad La cual es buena, agrada y perfecta Yo creeré, confiado estaré No hay nada imposible No hay nada imposible Yo creeré, confiado estaré Por la fe que mueve montañas Mueve montañas Y en su voluntad No hay nada imposible No hay nada imposible Sobre las aguas caminaré Oh, 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 oh Oh, oh, oh No pienso en paz Oh, oh, oh Oh, oh, oh No pienso en paz Y yo creeré, creeré Por donde no se indica y caminaré No me fallaré No me rendiré No me rendiré Sé que mi milagro No me rendiré Oh, oh, oh Oh, oh Gracias.